Amor de Relato Amor de Relato Amor de Relato Quiero ver la sonrisa de tu boca El sabor de tu piel con su perfume de miel Quiero ver el brillo de tus ojos El calor de la luz con la que me miras tú Amor de Relato 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 Amor de Relato